Hola amigos, aquí estamos todavía para nosotros, ya es el día siguiente, para nosotros es lunes en Sydney, ya ha pasado la celebración, toda la euforia, toda la fiesta que se ha armado en esta ciudad después de esta victoria 2x1 de la selección Colombia contra Alemania. Un partidazo verdaderamente inolvidable, un lujo haber estado en este momento, en este instante, en esta gran presentación que ha hecho las elecciones nacionales en este Mundial Femenino de Mayores, un golpe sobre la mesa en todos los medios internacionales, se está hablando de esta victoria, Alemania es uno de los grandes candidatos a la Copa del Mundo, a ganar esta Copa del Mundo, así que por supuesto que estamos en todas las portadas, en todos los radares, y estamos perfectamente felices y orgullosos todavía, horas después de haber presenciado esta gran presentación de nuestra selección nacional. Voy a saludar a mi compañero Pablo Romero porque él nos va a acompañar con un invitado excepcional que vamos a tener en esta conversación para seguir detallando, para revivir, para meternos mucho más en esta loca historia que vivimos en Sydney, un poco también para acercarnos Pablo a la manera como se está viviendo en Colombia, porque aquí pues fue locura total, pero nos queda la duda de cómo sigue el tema después de algunas horas de esta gran celebración. Hola Jenny, ¿qué tal? Bueno, esperamos le esté yendo muy bien en este espacio en el que se encuentra usted, afortunada de estar muy cerca a la selección Colombia. Le cuento que aquí el pervor ha sido total también desde la madrugada, los colombianos muy pendientes del partido de la selección Colombia, y con el trasegar del partido y la euforia posterior, pues también ha estado la euforia muy prendida aquí en territorio colombiano, con lo que fue esta gran actuación de la selección Colombia, este triunfo histórico, y los golazos que pudimos ver a la distancia y que usted vio allí muy cerquita a las jugadoras de la selección Colombia. Sí señor, por fortuna, y le quiero contar que si alguien gritó ese segundo gol a los 90 más 7, con la pasión con la que usted y yo seguramente lo gritamos, pero que solamente él entiende cuál es la historia que hay detrás de esa anotación, es don Héctor Vanegas. Don Héctor está con nosotros y le agradecemos muchísimo este tiempo, él es el papá de Manuela Vanegas, la autora intelectual y material de esta felicidad enorme que estamos todavía disfrutando todos los colombianos. Don Héctor, primero que todo, felicitaciones, eso primero y después, gracias. Gracias por esa tremenda jugadora que nos ha dado y por esta felicidad que no nos cabe en el cuerpo. Buenas noches aquí, me imagino que buenos días allá en Australia. No tengo palabras para describir, solamente darle las gracias a ustedes por el apoyo que le han brindado a la selección, el apoyo que han tenido con las jugadoras, y pues especialmente en este caso pues a Manuela y a todos nosotros en particular a la familia. Claro que sí. Cuéntame, ¿en dónde está usted? ¿En dónde vio el partido? ¿Y cómo lo atrapó este momento por feliz del gol de su hijo? Nosotros vivimos aquí en Copacabana, en Copacabana, municipio de Copacabana, es el departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín. Sí, para nosotros fue algo muy grande, porque nosotros siempre que hay un cobro de pelota quieta, pues todo el mundo esperamos de que Manuela pueda convertir, poniéndole mucha fe, sabiendo pues que tenemos muy buenas cabeceadoras, como el resto de las jugadoras, como son las centrales, las delanteras. Yorelin, Daniela, Mayra, Lorena, todas son muy buenas cabeceadoras, pero en especial usted sabe pues que nosotros estamos pues poniéndole la fe de que pues Manuela puede aportar para la selección el gol, que es lo que anhelamos siempre. Sí, señor Pablo. Sí, don Héctor, por favor cuéntenos, descríbanos cómo fue ese momento cuando usted ve que Manuela va a la pelota, la impacta, define de esa manera espectacular, y luego el festejo tan emotivo, tan emocionante para ellas, para todo el país. ¿Cómo lo vio usted allí en familia? Gracias. Es una emoción indescriptible porque, como te digo nuevamente, nos esperamos pues de que ella pueda aportar con el gol para el equipo, para ellas como jugadoras que están dejando todo lo mejor para el país. Me disculpas pues como tanta, ¿cierto? Pero eso es algo indescriptible, la emoción es grande, solo nos miramos todos porque todos lo estábamos esperando y nos abrazamos todos a celebrar. Es una emoción muy, muy, muy grande, muy indescriptible, la verdad. Don Héctor, yo le cuento un poco de lo que vivimos dentro del estadio, ¿no? Este era un momento en el que Colombia venía de estar ganando con autoridad, con propiedad, no estaba sufriendo en el marcador para, después de ese gol de Linda Caicedo, que nos tenía todos emocionados con que podíamos ganarle a Alemania, pero viene el error de Catalina Pérez, que bueno, es una jugada normal, de una arquera que va a cerrar y comete un penalti, tampoco es ninguna cosa tan grave, pero cuando pasa eso y viene el penalti y estamos uno a uno, era como esa sensación en la tribuna de decir, bueno, de todas maneras es muy bueno sumarle a Alemania, pero tenía uno como esa sensación en la deuda de hombre hubiéramos podido ganar. Y es cuando aparece Manuela, cuando viene un cambio en los cobradores que siempre tiene la Selección Colombia, porque generalmente cobra a Catalina Usme, pero viene el cobro de Lacey. Y nos explicaban después en la rueda de prensa que es que ellas dos, Lacey y Manuela, muchas veces han entrenado, inclusive han celebrado anotaciones para la Selección Colombia, y haciendo esas cosas que se conocen muy bien. Cuando viene ese cobro y aparece sola, además la dejan libre, y aparece ella con ese cabezazo letal que dejó sin oportunidad a las agueras y a la arquera, pues usted no sabe, el grito que se escucha en el estadio era un sí, la gente gritaba sí, y al final termina esa locura, todo el estadio gritando Manuela, Manuela, Manuela. Es así como nosotros vimos y vivimos esa anotación de su hija, para partírselo, porque es una emoción gigante. Entonces, ya la han visto la cierta de cabeza, esa deuda como esa sensación de este es un mundial de mayores, este es el lucimiento de nuestra hija. Sí, sí, es algo, también yo puedo decir algo en particular y es la forma como marcar, ¿me escuchan? Es la forma como marcar Alemania, me pareció muy extraño y muy particular. Yo comento porque usted sabe que nosotros somos todos hinchas, pero a la vez, directores técnicos, y que analizamos todo lo que es, y miramos que Alemania marca de una manera, porque como Catalina manda al centro cerrado, pienso yo eso, están esperando ese rechazar ese centro desde allá, pero cuando un cambio no se va a ver, hay posibilidad que venga abierto y hay posibilidad para todas las jugadoras. Todas y para arriba. Y la posibilidad, como te digo reiteradamente, y la ilusión que nosotros siempre tenemos, es que Manuela pueda llegar al cabezazo y brindarnos el gol, ¿cierto? Eso siempre está pues en la ilusión de todos nosotros y la ilusión de la misma Manuela, que ella siempre ha buscado. Cuando hacen los centros, siempre hay unas marcas, una presión individual, pero aquí algo extraño estaba sucediendo, de la manera, y ya cuando ocurre que salta con lo que ella pues tiene para jugar al juego aéreo, es una ilusión, es una ilusión, y ya pues concretar el gol, ya eso es algo inexplicable para nosotros, y que le damos gracias a Dios por esto, porque posiblemente así era para nosotros, de verdad que sí. Muchas gracias. Fue sin duda una anotación espectacular, también el gesto técnico que tuvo Manuela en ese remate, teníamos ahí un poquito de dificultad con el audio de don Héctor, a ver si de pronto podemos mejorar un poco, pero sí, Jenny, sin duda aquí también todo el país gritó en esa madrugada, lo que fue esta anotación y esta victoria tan importante para el fútbol colombiano. Don Héctor, quería preguntarle si seguramente ya ha podido hablar con ella a la distancia, ¿cuál fue la palabra usted que le dijo y ella pues que le manifestó después de esta alegría para ella, la selección y para todo el país? Nosotros de ella nos sentimos muy orgullosos y claro, si pudimos hablar después de los pasados unos minutos, pues si a un largo tiempecito, me imagino pues de lo que ellos hacen allá, pues si hablan y podemos hablar con ella gracias a Dios, y felicitarla y decirle que amamos mucho, que nos sentimos muy orgullosos, que esto para nosotros es un estado en el que pronto en este momento hasta todavía no hemos podido asentarnos, porque como ella lo decía, esto es un sueño y algo esperado por ella desde que pude practicar el fútbol, que ella al diseñarse el sueño de ser al mundial, pues ya en el proceso pues estar en el mundial y poder marcar el gol, de la manera que ella lo hace muy bien, gracias a Dios lo ha hecho varias veces, y más pues ahora en el mundial, ya eso es algo muy lindo para todos nosotros, y la ilusión que ella tenía siempre de hacerlo, para nosotros nos llenaba de orgullo, no hay palabras pues para describir toda esta emoción, ya con hablar aquí un poquito más en calma con ustedes, les digo que muchas gracias por estas palabras, pues si me están dando la oportunidad de decirles, porque durante el transcurso del día, pues claro sí, hemos estado comentando y todo eso, pero entonces un poco ya más detenidamente aquí, desde este momento con ustedes, que ella también se sintió muy 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 feliz, por lo que aportó para la selección, por el mérito personal, pero más que todo, pienso yo y que ella lo sabe, el triunfo. Sí, don Héctor nos está escuchando ahí, bueno, ustedes entenderán la dificultad técnica que implica pasar de Copacabana a Bogotá, a Sidney, tiene todo un trayecto esta conversación, ¿nos está escuchando ahí bien? Sí, qué pena, ustedes también me escucharon, si lo estoy escuchando bien, gracias. Sí, tenemos un poquito de ruidito en el audio, pero mientras tanto, aprovechando que nos está oyendo, quiero detenerme en esa confesión que usted nos hace, en esa revelación que usted nos hace, sobre lo que implica para Manuela, no la gloria personal, sino el trabajo del equipo, todo lo que ella pueda hacer por sus compañeras, lo vimos varias veces durante el partido, y nos llamó mucho la atención, que bueno, en el primer tiempo, por ejemplo, Linda Caicedo no lo pasa bien, está teniendo una dificultad, tenía una tarea durísima, que era tapar el lateral, y la compañera, digamos, el tándem que tenía que hacer, pues era precisamente con Manuela, y Manuela venía constantemente a abrazarla, a darle un beso, a decirle, vamos, tranquila, constantemente le daba apoyo, y pues la primera que llega a celebrar el gol de Linda, pues es ella, precisamente es un rebote de Manuela, el que abre la posibilidad del gol de Linda, ¿cómo vive ella adentro del equipo? ¿Es un rasgo de ella de siempre estar cuidando a sus compañeras, protegiéndolas, apoyándolas? Sí, ella nos ha transmitido siempre esa parte, que es muy importante el transmitir o estar en el colectivo, de pronto no tengo pues como las palabras para expresar eso, que tú me estás diciendo que es así, que ella siempre está es como siempre queriendo que todo con las compañeras salga bien, y más que a ella, a las compañeras, porque ella pues mentalmente ha trabajado mucho eso, ella nos cuenta aquí a modo personal que ella es muy consciente del asunto, y la forma de ser de ella pues en la vida, durante la vida, ella ha sido muy, muy, ¿qué les digo? muy, sí, o sea, de esa manera pues sentirse bien con ellas, y que ellas estén bien primero, para que todo entre como digamos una armonía, ¿cierto? como que todo el grupo entre en una armonía, para que dentro de la cancha y en la misma cancha, salgan las cosas bien, que muchas veces, y esto es de suerte y darle las gracias a Dios, pero muchas veces no estamos en los mejores momentos, ahí es donde necesitamos el apoyo de las compañeras, que todas las compañeras se brinden el apoyo, Manuela en ese punto es muy, muy, o sea, tiene ese corazón de ser compañera, para todas, para que todo salga bien, y yo lo he dicho siempre, y se lo he expresado a ella, porque hablamos mucho, de que tenemos que tener mucho compañerismo dentro del campo, y fuera del campo, para que adentro todo salga bien, porque todas las veces no vamos a estar en el mejor momento, o todas las veces no vamos a hacer las cosas de la mejor manera, o las equivocaciones que existen, siempre hay que darle el apoyo a la compañera, y que las compañeras también den el apoyo, ¿cierto? Esto es como una parte en conjunto, y el colectivo se logra mucho más, pensamos nosotros, que en lo individual. Don Héctor, aprovechando pues, que usted está aquí con nosotros, acompañándonos, ¿qué mejor invitado para hablar un poquito, de la historia de Manuela, de su pasión por el fútbol, de su recorrido, de todo lo que ha construido en esta carrera, para estar hoy como usted, es que va cumpliendo un sueño, de estar anotando un gol, en un campeonato mundial, y también como ha sido ese apoyo, que ustedes le han dado, usted particularmente como padre, para que ella esté en este recorrido, el exitoso. Normalmente, pues cuando nosotros somos niños, cuando nosotros somos niños, nosotros tenemos ilusiones, con Manuela fue eso, la ilusión que ella siempre tuvo, y que nosotros siempre, con el camino de la vida, siempre estuvimos con ella presentes, de que lo que quería hacer, y estaba comentando yo con mis amigos hoy, que el paso de la vida, a los objetivos, la disciplina de ella misma en sí, el camino que se traza, el juicio, como decimos nosotros, pues popularmente, el juicio que uno tenga como persona, y lo que brinde usted como persona, también ante las demás personas, entonces eso hace que, el recorrido de ella, gracias a Dios hasta el momento, ha sido muy bueno, contando con el apoyo de todos nosotros, de la familia, de las amistades, porque nosotros somos de un barrio, pues normalmente del municipio, del municipio de Copacana, del departamento, siempre ha contado con el apoyo de mucha gente, entonces eso hace que todo este apoyo, que nosotros le hemos brindado durante la vida, sea positivo para ella, para lo que hace, para, para todos en general, en este caso, pues para la selección, nosotros pensamos que ese, ese camino de vida que ella generó, y empezó desde niña, nosotros siempre estuvimos, como al pendiente, de que, o más que al pendiente, es como el, el camino, digámoslo así, gracias a Dios, se han dado las cosas, por el mismo empeño, y es mero, que ella ha tenido durante la vida, en lo que ha querido hacer, y lo que es hoy por hoy. Don Héctor, ustedes que son papás, pero además son coach, pero además son empresarios, pero además, y se encargan de la alimentación, pero además son los del transporte, y la logística, ustedes que hacen tantos, oficios, alrededor de, de nuestras jugadoras, que sabemos que cada cosa, que están logrando, ha sido con tanto esfuerzo, con tanta lucha, con tantos obstáculos, en el camino, ¿cómo, cómo siente ahora, que les pase eso? Que lleguen a un mundial, que estén en boca, de todo el mundo, que básicamente paralicen, al país, y finalmente tengan esa atención, y ese reconocimiento, después de todo, lo que ellas han tenido que sufrir. Si ellas, durante todo este tiempo, no, todo es claro, pues que, falta, decimos nosotros, y sentimos dentro del corazón, que falta un poquito más, que falta un poquito más, a pesar de todo, mire, que ellas se proponen, hacer las cosas bien, ellas se proponen, hacer las cosas bien, digamos, lo que, que si no hay mucho apoyo, en fin, todas esas cosas, pues que suceden, que mucha gente lo sabe, que no es, no es como el 100, que se necesita, pero algo es algo, no podemos ser desagradecidos, pero si necesitamos, pues como más, el apoyo de, de los entes, encargados, de todas estas situaciones, ellas, han sabido, sobresalir, en todos estos temas, especialmente, pues en el caso de nosotros, siempre, se ha hablado, siempre hemos hablado, de que hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, intentando hacer las cosas, de la mejor manera, bien, porque hay que contar con la suerte, dándole gracias a Dios, que todo ha salido bien, y que si se necesita, el apoyo de todos, del todo el pueblo colombiano, ponerle la fe, porque yo pienso, que la fe, es muy importante, y siempre, pensar positivamente, no sé si de pronto, me estoy saliendo, pues como de las cositas, pero bueno, y me disculpan, pero esos sentimientos, que nos vamos, o que uno le va saliendo, en el momento, ya más tranquilamente, pero ellas, lo han luchado, lo han luchado, de verdad que si, estas muchachas, han sido unas verdaderas guerreritas, y han demostrado, tener fuerzas, empezando por las categorías menores, que nos dieron muchas alegrías, el año anterior, entonces ahí está reflejado, el trabajo de ellas, y ellas, quieren, pienso yo, que quieren, que estas niñas, que nos dieron tantas alegrías, ellas también, ponesen como a la altura, de eso, donde que, es el fútbol, femenino, representado, desde las, desde las menores, hasta ellas, que están en este momento, Dios quiera, podamos avanzar, hasta lo más que podamos. No, y es que don Héctor, Jenny, toca un punto, muy importante, y tiene que ver, con este tema, del fútbol femenino, a nivel local, este sacrificio, este desarrollo, esta competitividad, que están mostrando, estas jugadoras, en la selección Colombia, es don Héctor, un llamado también, como usted lo decía, para los entes, para la propia división mayor, del fútbol colombiano, para que haya un desarrollo, por fin, para que este campeonato local, este sea un campeonato, realmente fuerte, y estable, es el sueño también de ellas, representando allí al país, pero teniendo la mente, en que el desarrollo, del fútbol colombiano, sea completo. Hemos, hemos escuchado, hemos escuchado, todas estas partes, y, y decimos eso, que las jugadoras, que van saliendo, es muy bueno, porque van saliendo, con sus condiciones, pero entonces, tenemos que, tenemos, no descuidar, lo que tenemos, lo local, porque por los locales, es donde empezamos, a que todo vaya saliendo bien, pienso de que, de, de alguna manera, esto nos sirve, para ir mirando, más a, a profundidad, o a fondo, que los trabajos, se pueden lograr, pero entonces, desde el punto, de que digamos, del fútbol de aquí, que es donde, empezamos a sacar, las jugadoras al exterior, y a que nos den, el rendimiento, que queremos, en las elecciones, esa parte, nosotros, como, como hinchas, que somos, hinchas técnicos, y hablamos, y, y, dialogamos entre todos, y decimos, que necesitamos mejorar, en una cosa, o la otra, necesitamos eso, verdaderamente, el apoyo local, para que las jugadoras, puedan rendir, en, en sus equipos, y, las jugadoras, que puedan salir al extranjero, con sus cualidades, y sus capacidades, las puedan ayudar, desde esa parte, que no solamente, a la jugadora, que salió muy bueno, por su talento, no, tenemos que fortalecer, es desde adentro, del interior del país, para que todo salga, o para que tengamos, pues, esas bases, bien fortalecidas, pienso yo, no sé, qué opinan ustedes, yo pienso, esa parte. Claro que sí, Pablo, muy importante, que esto sirva, de vitrina, que esto sirva, de motivación, muy importante, que podamos estar, a la altura, cuénteme una cosa, don Héctor, ya para finalizar, cuál es el techo, de su hija, cuál es el sueño máximo, a dónde está apuntando, en este mundial, y en su carrera. Hablamos, hablamos, y nos ilusionamos, cuando estamos, en un torneo, el fin de un torneo, de competencia, en este caso, pues, de alto rendimiento, y de élite, es llegar al campeonato, llegar a ser campeonas, o, digámoslo, en el caso, de todos los deportes, que nos representan, en Colombia, porque hablemos, de los deportes, de Colombia, que nos representan, muy bien, y nos dejan, en el más alto nivel, todos queremos, ser campeones, entonces, eso sería, el techo alto, ya hay un sueño cumplido, que es estar en el mundial, se intentó, en el anterior mundial, quedamos, en un punto, que también, llegamos allá, también a participar, a quedar campeones, pero ese es el punto alto, de Manuela, llegar a ser campeonas, que es lo que queremos, todo el pueblo colombiano, queremos todos, en general, a todo el mundo, que nos apoya, en el deporte, hablando del fútbol, femenino, es el punto más alto, es intentar, llegar a ser campeonas, y ese sueño, y esa ilusión, la tenemos, todos claros, que queremos ser campeones, en este caso, en el fútbol femenino, para Manuela, ese sería, el techo más alto, quedar campeones mundiales, y lo vamos a intentar, con la ayuda de Dios, hasta que nos brinde, las posibilidades, de estar allá. Amén, que así sea, don Héctor, le agradecemos, realmente mucho, su tiempo, sabemos que lo están buscando, literalmente, de todas partes del mundo, en este momento, porque Manuela es, la heroína, es realmente, la causante, de la alegría, que estamos teniendo todos, que nos arregló, el fin de semana, nos arregló la semana, completamente, porque con ese gol, que le hizo Alemania, básicamente, se escribe, una historia distinta, en nuestro fútbol, femenino, así que, muchas gracias, por su tiempo, don Héctor, a Pablo, también, muchas gracias, a ustedes, que nos han acompañado, y nos han hecho, todos estos comentarios, sobre Manuela, le cuento, don Héctor, esto está reventado, de elogios, por su hija, no podemos, mencionarlos todos, pero, pero esto está, verdaderamente, lleno de euforia, en nuestro chat, y usted lo ve allá, y lo vive en Copacabana, completamente locos, estamos, de felicidad, gracias, a esta presentación, de la selección, y de su hija, así que, muchas gracias, por este tiempo, por este espacio, a Pablo, también, mil gracias, por esta posibilidad, de hablar, con el papá, de la mujer, que en este momento, nos tiene, tan contentos, y tan ilusionados, con lo que viene, en este mundial, femenino, y aquí nos vamos a quedar, en Sidney, tratando de llevarles, a todos ustedes, pues, todos los detalles, de lo que siga pasando, con nuestra selección, que ahora va, por Marruecos, en Perth, con la intención, de sellar, esa clasificación, a los octavos, de final, como siempre, entonces, para ustedes, de nuevo, don Héctor, un gran abrazo, Pablo, también, muchísimas gracias, a todas las personas, en la parte técnica, y a ustedes, que nos dieron, este tiempo, un abrazo, desde sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.